Siguiendo con el ciclo anatomía para guitarristas vamos a describir el músculo oponente del pulgar se trata de otro músculo más que se encuentra dentro de la eminencia tenar lo voy a colocar en su lugar aquí se observa entonces el músculo oponente del pulgar que por un lado se inserta en un hueso pequeño del carpo y continúa hacia abajo hasta insertarse en el metacarpiano que le corresponde al pulgar que es el primer metacarpiano al contraerse el oponente lleva el pulgar a oponerse a los otros dedos de esta manera así por eso el nombre de oponente del pulgar y eso es todo